Tú no estás por mí, ya nada está tan lejos como tú Dices que el amor es como un barco hecho de papel Pero sé que no olvidarás que estoy tras de ti Y te aprovechas al ver que me quiero tanto disfrutar por dos días Y me ves llorándote, me haces a bailar, te encantas tener el mundo a tu ser Dime la verdad, es como es una carta en el talón Puede que una vez quisiera estar contigo por amor Pero sé que no olvidarás que estoy tras de ti Ya no probes ya saber que me quiero tanto disfrutar por dos días Y me ves llorándote, me haces a bailar, te encantas tener el mundo a tu ser Y me ves llorándote, me haces a bailar, te encantas tener el mundo a tu ser Y me ves llorándote, me haces a bailar, te encantas tener el mundo a tu ser Y me ves llorándote, me haces a bailar, te encantas tener el mundo a tu ser